El primer punto de la reforma es que cambia el impuesto de renta conocido hasta ahora en un impuesto al valor agregado. Esto significa que la venta de cualquier bien o servicio que genere una ganancia deberá pagar un impuesto. ¿Cómo le afecta a usted? Para empezar, si usted es asalariado, pensionado o recibe cualquier tipo de ingreso por su trabajo que sea mayor a 1.199.999 colones, deberá pagar el impuesto. Para eso se generó una tabla con tres escalones. A partir de 1.199.999 y hasta los 2.103.000 colones, deberá pagar un 15% sobre el excedente. Esto significa que si usted, por ejemplo, gana un millón y medio, el 15% lo deberá pagar sobre los 300.001 que se excede, o sea, 45.000 colones. Si su sueldo va de 2.103.000 a 4.205.000, debe pagar un 20% del excedente. Y si usted supera esta cifra, el porcentaje será de un 25%. Pero no es el único cambio. Si usted organiza alguna actividad cultural, deportiva, artística, científica, educativa o una exposición comercial, deberá pagar un 13% sobre las ganancias. Si acostumbra a tomar vuelos nacionales o internacionales, estos estarán grabados con un 4%, lo mismo que los servicios de salud, educación y seguridad privadas. El proyecto no afecta las ventas ni importaciones de los artículos definidos en la canasta básica. Si alquila, tampoco debe preocuparse, pues los arrendamientos destinados exclusivamente a vivienda están exentos. El proyecto todavía no es definitivo. El gobierno y los diputados quieren hacer algunos cambios, por ejemplo, aclarar que en caso de compras en el extranjero con tarjetas, el IVA se cobrará solo a servicios y no a bienes. O sea, si usted paga por Netflix o Spotify, deberá pagar el impuesto siempre que el servicio se consuma en el país. Si compra unos tenis o un pantalón en ningún viaje, esto no pagará los impuestos, excepto aquellos que se aplican en aduanas.